Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial. Nosotros seguimos contándoles sobre diferentes productos que tenemos aquí en la región, pero de grandes emprendedores, ejemplo además de la región. Y cómo les parece que estoy desde un lugar maravilloso porque estoy desde Café Sativa y yo sé que van a estar muy sorprendidos, muy emocionados también porque es un muy buen emprendimiento que sirve para muchas cosas. A los amantes del café. Este Café Sativa es obviamente con cafeína, pero también con base de cannabis. Y precisamente me acompaña en este momento Nicolás, que es el gerente general de Café Sativa, que nos va a contar sobre esta gran idea, sobre este gran emprendimiento. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por haber venido. Contentos de tenerlos acá en las oficinas de Café Sativa y bueno, dispuestos a contarles toda nuestra historia. Exacto. Yo quiero por favor que le contemos sobre esta historia porque digamos que es un ejemplo de perseverancia, de idea también, de irnos como preparando antes de que obviamente aceptaran productos a base de cannabis y que aparte de que podemos disfrutar de un café, pues también es muy bueno para la salud. Contemos por favor cómo empezó esta idea. Bueno, yo les cuento. La verdad, esto empezó como tú lo acabas de mencionar, como una idea, como un sueño, simplemente como un comentario. Nosotros somos productores de cannabis medicinal. Llevamos cuatro años en la industria. Somos cultivadores del eje cafetero. Tenemos nuestros propios cultivos en Arabia Rizaralda. En realidad está entre Arabia Rizaralda y Ulloa Valle. Está ahí en esa esquinita. Ahí tenemos nuestro cultivo. Hace cuatro años inicié este camino con mi esposa. Ella es mi socia principal en este emprendimiento, en este negocio. Nosotros un día dijimos vamos a meternos de lleno en el cannabis medicinal. Empezamos a acceder a las licencias, obviamente a informarnos, a capacitarnos, a estudiar muchísimo del tema. Después de que obtuvimos las licencias, pues tuvimos un momento crítico, diría yo, en la industria. Y creo que muchos productores de cannabis se pueden sentir representados con esto que voy a decir. Y es que la industria tuvo un paro total en el tema de la parte comercial. Nosotros teníamos los permisos para cultivar, teníamos los permisos para producir, pero el tema comercial, la verdad, estaba bastante apretado en la parte regulatoria. El año pasado, gracias a Dios, esto cambió, pero nosotros empezamos a trabajarle a este producto y a este proyecto hace más de tres años. Cuando creímos en él, antes de que fuera legal, antes de que estuviera regulado, tuvimos la visión y la proyección de que el café, que es la segunda bebida más consumida a nivel mundial, y el cannabis, dos sustancias que son muy autóctonas y representativas de nuestra tierra, de nuestra región, tuvieran esa fusión. Y bueno, esta fusión como tal, pues tiene también un sentido. Nosotros realizamos esta fusión para poder tener todas las propiedades fitoterapéuticas del cannabis y disfrutar del delicioso aroma, sabor y toda esa alerta mental y toda esa energía que te produce el café, la cafeína. Es decir, ¿qué tipo de personas puede consumir? Absolutamente todo el mundo. Hay algunas personas que podemos decir, no, es mejor que esperemos un poquito, que miremos, porque realmente, pues también es según las características y la información, pues es también algo muy saludable. Por supuesto, mira, yo te cuento. Este producto lo puede consumir toda clase de personas. Nosotros hemos hecho ya una investigación previa y en la cual hemos podido identificar unas connotaciones importantes y es que primero el CBD, al ser un ansiolítico, ayuda a reducir los efectos secundarios que genera la cafeína, como lo son el insomnio, la ansiedad, la alteración del sistema nervioso que se traduce en temblores, en taticardias. Sé que hay muchas personas que quisieran consumir cafeína o café para tener la alerta mental, para aprovechar también sus otros beneficios, pero se abstienen porque esta les genera temblores, taticardias, insomnio. Entonces, con nuestro producto van a poder contrarrestar estos efectos secundarios y aprovechar y disfrutar un delicioso café excelso producido en las montañas coloniales. ¿Cómo nos lo debemos tomar entonces? ¿Cuál es la preparación? Bueno, yo les recomiendo un ratio de 8 gramos de café por cada 100 mililitros de agua. El agua, el mejor punto para uno preparar el café es cuando el agua apenas está empezando a hervir. No dejarla hasta los 90, 92 grados, que es donde ella hierve normalmente, sino que más o menos entre 87 y 88 grados es la temperatura perfecta para hacer una correcta extracción y que podamos aprovechar esas notas dulces, aracarameladas y achocolatadas de nuestro producto. Nicolás, pues felicitaciones porque digamos ustedes tuvieron una visión a futuro obviamente porque todavía no habían avalado el tema de productos con cannabis, pero ustedes lo hicieron y definitivamente ya tuve la oportunidad de probar este delicioso café y verdad que es muy bueno, es muy rico, así que qué recomendación o qué consejo le haría a las personas o a los emprendedores que tienen esa idea y que deben luchar por ella porque obviamente luego se ven los buenos resultados. Claro que sí, yo el primer consejo, la primera recomendación que les puedo dar a todos los emprendedores de nuestra ciudad y de nuestro país es que crean en sus sueños, es que sean perseverantes, es que tengan determinación. Para mí la determinación y la perseverancia son la verdadera clave del éxito. No ha sido fácil llegar acá donde estamos, hemos tenido altibajos como lo tendría cualquier proyecto, cualquier empresa, pero hemos tenido constancia. No hemos botado la toalla en el primer bajón, en la primera caída, al contrario nos hemos reinventado, hemos salido adelante y esto tiene un valor agregado gigante y es que cuando llega el beneficio, tú lo disfrutas el doble. Bueno y seguimos acá en nuestro departamento de Risaralda contando historias lindas y se dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer y aquí está Caterine Bedoya, una mujer emprendedora que viene trabajando muy duro el proyecto de Café Sativa. Pero es ella la que conoce, la que sabe cómo se ha hecho todo el proceso de comercialización y ya Café Sativa es conocido en diferentes partes del mundo. Caterine, ¿cómo me le va? ¿Qué ha habido? Y cuéntenos cómo va ese proyecto de Café Sativa. Pues les cuento un poco acerca de nuestro emprendimiento. En este momento nos da mucha alegría poder contarles que ya contamos con registro INVIMA. Somos la primera empresa en Colombia con este registro para un café con derivados del cannabis. No ha sido fácil como lo mencionaba Nicolás, ha sido un camino largo, pero hemos tenido mucha perseverancia y constancia. Eso es lo que nos ha llevado en este momento a poder decir lo hemos logrado. Todavía falta un gran camino, pero bueno, aquí estamos viendo ya los frutos de nuestro esfuerzo. Tenemos diferentes distribuidores en todo el país. Hemos hecho también algunos ejercicios de exportación y la expectativa es para, terminando este año, tener nuestro primer punto de Café Sativa en Pereira. Hay una cosa que le llama a uno la atención y es que en Colombia, para no decir en muchas partes del mundo, está satanizado el producto de la cannabis. Pero hoy vemos un invento, diría yo, a través del café, que no hay ningún problema. La gente lo puede tomar tranquilamente porque ni se vuelven adictos, ni nada de ese tipo de cosas. Porque, como te digo, la cultura nuestra, o más de nuestros abuelos, es de que quien consume cannabis, pues es un problema. Pero ya se ha ido acabando con ese mito. Cuéntenos y aclare también a la gente que no tiene ningún problema en consumir el café. Claro que sí. ¿Qué pasa? Es un mito. Más que todo es una satanización que hemos tenido desde hace mucho tiempo de esta planta, pero realmente es una planta sagrada, que son más sus beneficios y sus aportes que lo que realmente, el daño que nos pueda causar. El cannabis es una planta que nosotros, es algo que no sabemos, pero cada ser humano tiene un sistema endocannabinoide. Este sistema endocannabinoide tiene unos receptores que cuando consumimos cannabis, pues el cannabis nos ayuda a regular muchas partes de nuestro cuerpo, principalmente el sistema nervioso central, nos ayuda a relajar los músculos, nos ayuda a estar mucho más tranquilos, a conciliar el sueño, porque eso hace parte de nosotros. O sea, es una planta que ha venido creciendo y evolucionando a través del tiempo con nosotros. Entonces no tiene ningún problema en consumir café con cannabis. Este café no tiene psicoactividad, es un café simplemente que tiene los aportes de beneficios del cannabis, son unos aportes que te van a ayudar a contrarrestar los efectos secundarios que tiene la cafeína y también te va a ayudar a prolongar el efecto que ésta tiene. Entonces no tiene ningún problema en consumirlo, no es malo para la salud y menos te va a volver adicto. Solamente que cuando algo nos gusta y nos da beneficio, pues obviamente lo vamos a querer seguir consumiendo. Caterina, hay una cosa que me llama la atención y es los porcentajes. Es decir, el café tiene un 70% de café puro y de cannabis. Es decir, quisiera que nos contara el porcentaje que tiene de uno y de otro, para que la gente tenga claridad también, porque es que la cannabis está hoy comercializando, está industrializada, pero hay un producto que sirve para el dolor de cabeza, otro para, bueno, para muchos, para la industria mejor farmacéutica, si lo podemos decir así. Pero en este tema del café, concretamente, ¿cómo está mezclado? Ok. Bueno, por cada 100 gramos de café, nosotros agregamos un gramo de full spectrum. Es importante tener esto en cuenta. ¿Qué nos hace diferentes a la competencia de los demás cafés con CBD? Nosotros no manejamos aislados ni isolados, como normalmente se hace, porque pues el aislado es sacar uno de los cannabinoides que tiene esta planta, aislarlo y con él trabajar. Nosotros lo que hicimos en Café Sativa fue coger el full spectrum, sus componentes juntos y mezclarlos, introducirlos dentro del grano de café. El porcentaje es por cada 100 gramos de café, agregamos 1% de este full spectrum de cannabis. A ver, eso es muy bueno que quede claro para los padres de familia que de pronto sienten mucho temor en decir, mi hijo va a tomar café con cannabis. Pero no, la verdad es que es un registro de INVIMA, que está certificado, que tiene todas las notas, es decir, los requisitos que se exigen para sacar un producto y sea comercializado. Así pues que la gente que quiera consumir Café Sativa, tomar un buen café, lo pueden pedir, ¿dónde? Redes sociales, número de teléfono, tú nos lo puedes regalar, por favor, Caterina. Claro que sí, bueno, nosotros tenemos nuestra página web, es www.cafesativa.col.com, tenemos nuestro Instagram, arroba Café Sativa Col, y nuestro número de WhatsApp es 314-724-9464. Adicional a esto, tenemos diferentes puntos de distribución en todo el país. Como lo hemos dicho, la verdad es que es una empresa de emprendedores, del eje cafetero, de nuestro café, del mejor café del mundo que se produce en Colombia, pero tenemos que reconocer, Caterina, y es que aquí, en Pereira, pues era la mayor productora de café. Hoy se ha ido, creo que es Neiva, o bueno, otro municipio, pero se sigue en Pereira, cosechando, y en nuestro departamento, que haces unos cafés especiales, excelentemente buenos. Cualquier tipo de cafés sirven, hay unos cafés que son dulces, otros, bueno, ustedes son los que saben de ese tipo de café, hay cafés orgánicos, pero también pueden encontrar en Café Sativa, café con cannabis orgánico. Bueno, en este momento, nuestra estabilidad es solamente con el café, de variedad Castillo. ¿Por qué? Porque sus notas, que son de frutos rojos, son notas de chocolate, son un poco dulces, combinaron muy bien con nuestra flor de cannabis, con nuestro aceite de cannabis. ¿Por qué? Porque no todos los cafés tienen las mismas notas, entonces no se comportan de manera similar. Entonces es muy importante, nosotros por ahora, solamente tenemos esta variedad, porque ya está, tiene una trayectoria donde la pudimos estabilizar, donde sus notas realmente se mezclaron perfectamente, por eso lo llamamos la dupla perfecta. Entonces en este momento, nuestra planta de la tostadora, tiene certificación orgánica. Estamos en nuestro recorrido por el eje cafetero de emprendedores de emprendimientos que verdaderamente requieren del apoyo de los gobernadores, de los alcaldes, del presidente del Congreso de la República, para que mostremos que en Colombia hay muy buenos productos, en este caso, en nuestro café. ¡Gracias!